bienvenidos a satoshifactory.com en este vídeo te traemos un par de airdrops que nos han parecido bastante interesantes el primero de ellos es un juego blockchain corre bajo la cadena de bloques de matic debemos tener instalada nuestra billetera de metamask lo vamos a ver a continuación y el juego se llama crypto prophecies es un videojuego parecido a axie infinities o parecido también a my defy pet el cual subimos un vídeo hace muy pocos días estamos jugando probando y no paramos de recolectar todo tipo de moneditas y todo tipo de artilugios que podremos intercambiar posteriormente te animo a que veas el vídeo te estará saltando por aquí arriba y en este caso el juego de crypto prophecies está todavía en desarrollo podemos encontrar mucha información en su blog y demás pero nos están regalando 5 dólares simplemente por crearnos una cuenta para ello simplemente debemos entrar con el enlace que tienes abajo en la descripción del vídeo y a continuación clicar sobre esta pestaña que tenemos aquí acto seguido nos pedirá nuestro nombre de usuario en telegram nuestra dirección de metamask y por último una dirección de correo electrónico debemos aceptar términos y condiciones y darle a sync up nos llegará un mail de verificación el cual debemos aceptar y listo ya tendremos nuestra cuenta creada de momento todo esto está en fase beta pero posteriormente nos darán estos tokens sí que tenemos un token ya listado en coin market cap es el de tcp de cripto prophecies pero este es el interno para poder comprar nfts y para poder hacer una serie de acciones dentro del juego nos falta el otro token que todavía no está listado todavía no lo tenemos para poder comerciar con él pero de momento este sí que lo tenemos lo cual es un indicador bastante potente de que sí que vamos a cobrar algo por este airdrop y aquí abajo podemos ver los mercados en los cuales ya se encuentra disponible y podríamos intercambiar este token de tcp actualmente debido a la bajada global del mercado podemos encontrarlo un 15% más barato esto no es ningún tipo de recomendación de inversión y nada por el estilo pero actualmente como puedes ver tiene un precio de 0.09 céntimos de dólar en mi caso estoy utilizando la billetera de metamask como ya hemos dicho y para poder configurarla con la red simplemente debemos tenerla instalada y darle a la pestañita que tenemos aquí para expandir la vista de esta forma lo tendremos más fácil y más cómodo para poder conectarnos a la red que nosotros queramos la red que necesitamos para poder recibir estas recompensas es la red de matic o el red de polígono como la quieras llamar y para conectarnos a esta red simplemente en la pestaña superior aquí abajo tenemos rpc personalizado a continuación únicamente debemos rellenar estos huecos que tenemos aquí con la información que puedes ver en pantalla estos son los datos para conectarnos a la red de matic le damos a la pestaña de agregar red guardamos y listo ya tenemos nuestra billetera conectada a la red de matic muy muy fácil si volvemos a la página web del proyecto tenemos también para leer y aprender en mayor profundidad el white paper y por otro lado tenemos también el blog dentro del blog aquí tenemos mucha información podemos ver que están bastante activos ya que la última publicación fue de ayer 19 de julio hoy estamos a día 20 a la fecha de emisión de este vídeo y podemos ver que tienen bastante información acerca del juego si volvemos a la web oficial podemos traducirlo para tener más facilidad y podemos ver que de momento el juego no está activo todavía están trabajando y construyendo este juego pero sí que podemos llevarnos estos cinco dólares de forma totalmente gratis el token que todavía no se ha emitido es el btcp es recomendable ir acumulándolo ya que nos lo van a dar totalmente gratis y aquí abajo podemos ver todo lo que nos ofrecerá este juego por ejemplo tendremos una batalla por cripto tendremos también coleccionables nft podremos ganar recompensas masivas podremos jugar contra otros jugadores lo típico de estos juegos nft un poco más abajo también nos explica cómo podremos jugar convocando nuestro profeta haciendo nuestra apuesta prever las velas podemos hacer también hechizos mágicos crear profecías y demás por aquí abajo nos indica también que próximamente será la preventa de nft y un poco más abajo tenemos la hoja de ruta en la cual como puedes observar de momento no hemos llegado todavía a la preventa de nfts ni al lanzamiento global que es lo que nos interesa para poder empezar a jugar y probarlo realmente no pero bueno de momento iremos controlando cualquier actualización o cualquier novedad también tenemos la parte de socios e inversores que como puedes ver hay realmente socios bastante potentes como poligon metamask time link open sea algunos exchange que podemos encontrar como qcoin también un exchange muy potente gate.io tenemos varios vídeos en el canal un exchange genial para encontrar gemas gemas en momentos muy buenos en los precios muy económicos preventas y demás te estará saltando un vídeo por aquí arriba en el cual te explicamos cómo crear una cuenta y demás además de esto también tiene sus redes sociales oficiales para poder seguirlos y estar pendientes de cualquier novedad o actualización que tenga el proyecto bien y el siguiente airdrop que te traemos es una red social descentralizada basada en criptomonedas se llama blogster y para participar es realmente muy fácil nos van a dar un total de 10 tokens bxr que tienen un valor de 22,50 dólares o al menos se presupone que tendrá ese valor realmente siempre el valor lo va a poner el mercado pero bueno este es el precio que ellos han estimado para poder participar tendrás también enlace de registro abajo en la descripción del vídeo y simplemente debemos realizar estas tareas sociales que podemos encontrar aquí para registrarnos únicamente nos pedirá una dirección de correo electrónico debemos validar este correo y listo a continuación podemos ver la lista de tareas que debemos ir realizando como puedes ver son muy fáciles como por ejemplo mirar el vídeo lo abrimos y simplemente deberíamos visualizar el vídeo oficial el cual está hablando el ceo hablando de la compañía del proyecto y demás y simplemente al finalizarlo se nos sumará un token en nuestro balance a continuación también debemos suscribirnos a su canal de youtube si vamos clicando nos irá llevando directamente a la acción que debemos realizar nos suscribimos y listo ya estaremos participando en la segunda tarea también debemos seguirlos en twitter compartir el tweet es decir hacer un retweet de lo que te esté indicando a continuación seguirlo en LinkedIn compartir en LinkedIn en Facebook compartir en Facebook Instagram y compartir en Telegram muy fácil y muy sencillo en menos de cinco minutos podremos tener nuestra cuenta creada y podremos tener nuestros tokens esperando a que abran esta criptomoneda o a que abran el proyecto de la red social realmente no pinta mal aquí abajo podemos ver cómo funciona nos dice que cada punto equivale a 2,25 lo que ya hemos dicho anteriormente también nos indica las normas nos dice que no hagamos multicuentas ni nada por el estilo ya que van a comprobar minuciosamente todas las referencias que tengamos para evitar multicuentas y demás como reclamo mis tokens BXR nos dice que al final de la fase 6 de la venta de tokens enviaremos un correo electrónico con todos los detalles explicando cómo reclamar los tokens donde podré comprar y vender los tokens una vez se complete la fase final de la venta de tokens podrá comprar y vender los tokens en el intercambio Digitex como puedes ver participar es realmente muy sencillo te va a llevar menos de cinco minutos y cualquier novedad o cualquier actualización que veamos que tenga esta red social descentralizada la iremos compartiendo a través del grupo y el canal de telegram que podrás encontrar abajo en la descripción del vídeo en el cual serás bienvenido o bienvenida de momento lo vamos a dejar aquí espero que te haya gustado y servido esta información si es así te agradezco muchísimo un like que te suscribas al canal no te cuesta nada y nos vas a ayudar muchísimo a seguir creando más y mejor contenido además de esto también tienes muchísimas más opciones en el canal para poder aprender y ganar criptomonedas de forma totalmente gratis y también tienes nuestra web satoshifactory.com en la cual tienes muchísimas muchísimas opciones para ganar criptomonedas de todo tipo por último estamos realizando un concurso en el cual vamos a regalar 5 céntimos de bnb en el vídeo que más comentarios tenga de todo el mes para participar es muy fácil simplemente debes estar suscrito al canal darle like al vídeo y dejarme en un comentario tu opinión sobre estos airdrops que acabamos de ver y al final tu dirección de billetera de bnb dentro de la red de Binance Smart Chain a final de mes realizaremos el sorteo y repartiremos los bnb espero que tengas un excelente día muchas gracias por tu tiempo y nos vemos pronto